Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, bienvenidos a una nueva actualización de MyTaiKingToonFriends. Como veis, he vestido a los gatitos y sus amigos de insectos. ¡Qué chulo me han quedado! Y hoy lo que voy a hacer es cómo conseguir el famoso piano. Muchos me decíais cómo conseguirlo, pero yo aún no lo tenía. Estoy viendo en los comentarios que hay muchos que aún no tienen el piano. Para conseguir el piano, primero tienes que actualizar el juego. Y una vez eso, tienes que viajar, conseguir viajes y viajar a la zona de pinturas. Y aquí me debería de tocar el piano. Vamos a ver si me toca el piano, si tengo suerte. Venga, un poquito. A ver si me toca. Aquí está, aquí está, aquí está. Lo hemos conseguido. Aquí está, aquí está, aquí está el piano. Por fin tengo el piano. Ya era hora. Y ahora vamos a la zona de puzles. A ver que me toca. ¡Monedas! ¡Ay, que me tocan así! ¡Yakushi no lo tenía! ¡Fijaos! ¡Yakushi tan guapo no lo tenía! ¡Está chulísimo! Aquí se bañarán los gatitos. ¡Qué bonito! ¡Oh, no! Ángela tiene que hacer pis y también ven. Vamos, Beca, ¿tú qué quieres hacer? Voy a ver si pongo aquí el piano. ¿Dónde queréis que lo ponga? ¿Dónde os gustaría más que lo ponga, chicos? Yo creo que aquí mejor, ¿no? No, en el patio. En el patio queda mejor, pero es que no me deja ponerlo. A ver, aquí. No me deja, no me deja. ¡Aquí, aquí, aquí! Aquí lo voy a poner. ¿Qué os parece? Mientras tanto, ven, tú bañate. Bañate del jacuzzi. ¡Pruébalo! ¡Oh! ¡Becca ya está tocando el piano! ¡Qué chulo! ¡Vamos todos a jugar con Beca con el piano! ¡Qué chulo! ¡Fijaos! ¡Están tocando el piano! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que tocar el piano, Tom! ¡Vamos! ¡Venga, Tom! ¡Hay que tocar el piano! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Me está encantando el piano! ¡Fijaos! ¡Es buenísimo como lo tocan! ¡Espérate, porque creo que tengo estrellas! ¡Y creo que tengo un premio! ¡A ver qué me toca! ¡Sí, sí! ¡Es para Beca! ¿Qué será, qué será? ¡500 viajes! ¡Dos globos de agua! ¡Y el sombrero de cocinero! ¡Toma! ¡Hemos conseguido el sombrero de cocinero de Beca! ¡Fijaos! ¡Beca, Ángela y Tom! ¡Están tocando el piano! ¡Y mientras tanto Tom baila! ¡Qué guapo! ¡Me están encantando! ¡A ver qué tal el piano! ¡Fijaos que tenemos distintos tipos de piano! ¡Con diferentes sonidos! ¡Vamos a tocarlos todos! ¡A ver qué tal! ¡Voy a ir probando! ¡Uno a uno a ver si os gusta! ¡Oh! ¡La verdad es que suena genial! ¡Fijaos que bien toco el piano! ¡Si es que lo hago genial! ¡Pues no parece nada difícil esto! ¡Se pueden componer unas buenas melodías! ¡A ver este piano! ¡Este piano es metalizado! ¡Oh! ¡Tiene un sonido diferente! ¡Tiene un sonido completamente diferente! ¡Está chulísimo! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué bonito sonido! ¡Me están encantando! ¡Qué chulo! ¡Imagino que irán poniendo nuevas actualizaciones con nuevos pianos! ¡Anda! ¡Esto está genial! ¡Y de esta manera pues puedes componer tus propias canciones! ¡Está chulísimo chicos! ¡Oh! ¡Fijaos! ¡No solo Beca y Tom pueden hacer sus canciones! ¡También pueden hacer sonidos de animales! ¡Fijaos! ¡Genial! ¡Son sonidos de animales! ¡Qué chulo! ¡De esta manera seguramente se puedan mezclar y podemos crear nuestras propias canciones! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué guapo! ¡Fijaos! ¡Son sonidos de animales! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola esta nueva actualización! ¡Me está encantando! ¡Puedo componer una canción de sonidos de animales! ¡Es chulísimo! ¡Y todavía nos queda un nuevo piano! ¡Tenemos un nuevo piano! ¡A ver qué nos tocará! ¡A ver qué saldrá! ¡Estos son todos los sonidos de animales que tenemos! ¡Y a ver este piano! ¡Ah! ¡Son sonidos de Maitaki Toon Face! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Fijaos! ¡Son todos los sonidos del juego! ¡Qué divertido! ¡Podemos crear escenas de Maitaki Toon Face con sus sonidos! ¡Fijaos! ¡Ah! ¡Y también es el mate! ¡Dice caca! ¡Y dice caca! ¡Qué divertido! ¡Dice caca! ¡Caca, caca, caca! ¡Dice caca, caca, caca! ¡Dice caca, qué divertido! ¡Me está encantando esto! ¡Fijaos! ¡Caca, caca, caca! ¡Qué guapo esto del piano! ¡Qué guapo! ¡Si no lo habéis conseguido, os invito a que lo consigáis porque es que es chulísimo! ¡Y puedes crear tus propias canciones! ¡A mí me está encantando esto! ¡Es una pasada! ¡Fijaos! ¡Fijaos cómo Tom baila! ¡Qué divertido! ¡Fijaos! ¡Ah! ¡Mientras Ángela y Leca tocan el piano, Tom baila bajo la lluvia! ¡Es genial! ¡Qué divertido! ¿Qué os parece si jugamos un poco a los globos de agua? Ya que estamos bajo la lluvia, ¡hay que mojarse, chicos! ¡Vamos! ¡Dispara Tom! ¡Ay! ¡Casi cae a Hank! ¡Ya! ¡Lo ha mojado el tiro! ¡Lo ha explotado en la cabeza a Hank! ¡A ver a quién le cae! ¡Oh! ¡A Tom! ¡Ha perdido Tom! ¡Vamos, Ben! ¡Ah! ¡Ha mojado a Ginger! ¡Ha mojado a Ginger! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver quién le toca! ¡Ay! ¡Están aguantando los gatitos! ¡El globo de agua es ya gigante! ¡Fijaos! ¡Ah! ¡Le ha caído a Ben! ¡Se ha mojado la cabeza a Ben! ¡Se van a mojar todos los disfraces! ¡Todos los disfraces de insectos se van a mojar! ¡Pero no os preocupéis porque nos vamos a secar y mañana ya estarán listos! ¡Le ha caído a Ángela! ¡Ha perdido a Ángela! ¡A ver a quién le cae la última! ¡Ah! ¡Le ha caído a Ginger! ¡Ha ganado Tom! ¡Tom nos ha mojado de una vez! ¡Vamos a tirar una piñata, chicos! ¡No hay nada! ¡Han! ¡Qué mala suerte has tenido! ¡Le toca a Ben! ¡No hay nada, Ben! ¡No haces matar y no te sale nada nunca! ¡Le toca a Beca! ¡Pol no hay nada! ¡No hay nada, Beca! ¡Le toca a Ángela! Ángela, te ha caído un plátano en la cabeza ¡Qué divertido! Te ha golpeado la cabeza un plátano desde el cielo ¡Hombre Ángela, qué golpado se ha llevado! Y ahora vamos a probar el nuevo jacuzzi Vamos a probar el nuevo jacuzzi A ver si os gusta A ver Jinje, venga al jacuzzi Tom, tú también al jacuzzi Venga Jinje ¡Wow! ¡Están chulísimos este jacuzzi! ¡Fijaos! ¡Cómo se nota que es alto standing! Y ahora amigos, creo que va siendo hora de descansar Hoy hemos jugado mucho con el piano Y ahora toca descansar chicos Espero que os haya gustado el día 106 en la casa de MyTakingToomFace Y nos vemos en nuevos capítulos ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!